Minuto de noticias. Una sociedad que margina y abandona a sus enfermos es una sociedad horrible, dijo Alberto Fernández en un acto en Luján. Massa anunció un aumento de las becas Progresar. Será de 20.000 pesos a partir de agosto. 1,7 millones de jóvenes recibirán el beneficio. El Ministerio de Justicia dispuso la intervención del instituto que preside Patricia Bullrich por usar sus fondos para la campaña electoral. Con datos, la vicepresidenta puso el foco en la política predatoria de Repsol en YPF desde 1997 hasta 2011. En el centenario del nacimiento de su tío, la sobrina de Favaloro reveló que el gobierno de Macri no escuchó a la fundación. Datos del INDEC. En mayo, la utilización de la capacidad instalada en la industria fue del 67,8%. Fútbol femenino. La selección se ilusiona con ganar una estrella a partir del 20 de julio en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Más información en telan.com.ar y en nuestras redes.